Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Elementos de existencia y validez de los actos jurídicos Para que un acto jurídico exista, es necesario que reúna tres requisitos básicos. Voluntad, objeto y solemnidad. La voluntad es el elemento fundamental. Si no existe el ánimo o la disposición de realizar el acto, no podemos considerar que dicho acto exista. Jurídicamente hablando, claro. Generalmente en los actos jurídicos intervienen dos o más personas. Es por eso que el acuerdo de las voluntades es más que obvio. Pero recordemos que hay actos en los que solamente se necesita la voluntad de una de las partes, como en el testamento o la donación. Ahora bien, la voluntad también debe cumplir algunos requisitos para que pueda tener efectos jurídicos. Debe manifestarse o expresarse plenamente. Esto puede ser de dos formas. Expresamente, cuando se externa de forma verbal, escrita o de cualquier otra forma que no quepa lugar a duda. De forma tácita. Es cuando, con las acciones que se realizan, nos llevan a suponer o nos dan a entender la voluntad. Y, ¿cómo es esto? Pues, pongamos un fragmento de Naruto para ejemplificarlo. Si dejas este lugar y vienes conmigo, yo te haré fuerte muchacho. Sígueme. Como ven, ahí no hay una respuesta verbal por parte de Saku. Son las acciones las que nos dan a entender la voluntad. Y si ese ejemplo no basta, ¿qué tal este de los Simpsons? Creo que la respuesta de Marge es muy clara para todos. Bueno, menos para Homero. Continuemos con el siguiente requisito. Que la persona tenga capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud de una persona para ejercer sus derechos y exigir sus obligaciones. Los menores de edad se consideran incapaces. Por eso, para ejercer sus derechos, requieren que sus padres los representen. En México se adquiere la capacidad jurídica al cumplir 18 años de edad. Siempre y cuando la persona no padezca de sus facultades mentales. Siguiente. Que dicha voluntad responda realmente a la intención que se tuvo al ejecutar el acto. Cabe la posibilidad que la persona sea obligada o engañada para expresar su voluntad. Pero esos son vicios de la voluntad y hablaremos de ellos más adelante. El objeto. Es la cosa que se debe dar o el hecho que se debe realizar. Para que una cosa pueda ser objeto de un acto jurídico, en primer lugar debe existir. Por ejemplo, no puedo comprar una piedra filosofal. En segundo lugar, debe ser determinada o determinable. Es necesario que la cosa se pueda pesar, contar o medir de alguna forma. Por eso, no puedes comprar el amor. Solo rentarlo por un par de horas más lo del motel. Pero bueno, esa es otra cosa. Y en tercer lugar, debe estar dentro del comercio. Hay cosas con las que no se puede comerciar. Como es el caso de las drogas, cierto tipo de armas y animales. Como ejemplo. No es como si pudiera ir a Walmart y comprar un pantalón, una revista y un misil nuclear. Los hechos también pueden ser objeto de actos jurídicos. Estos son positivos cuando implican hacer algo. Como cuando contrato una empresa para que entregue un paquete o contrato los servicios de un albañil o de un fontanero. Y son negativos cuando implican una abstención. Por ejemplo, cuando firmamos un contrato de confidencialidad. Ya saben, esos que nos prohíben revelar secretos industriales. O cuando nos comprometemos a no subir videos porno a YouTube. Y por supuesto, estos hechos deben ser posibles. No se puede contratar a alguien para que me clone un dinosaurio. Aún. Y bueno, también deben ser lícitos. Tampoco puedo contratar los servicios de un sicario. Las solemnidades. Estas consisten en llevar a cabo el acto ante los funcionarios que la ley establece. Y en la forma establecida por la misma ley. Como ejemplo. Para que un pagaré sea considerado como tal. Forzosamente debe decir. Debo y pagaré. Sin esta frase. Ese documento no es un pagaré. Otro ejemplo es el matrimonio. Si no se celebra ante un oficial del registro civil. El acto simplemente no existe. Este caso en particular. Es importante mencionarlo. Porque algunas personas piensan. Que el matrimonio ante la iglesia. Tiene validez legal. Y al menos en México. Esto no es así. Si una persona se casa por la iglesia. Legalmente sigue soltera. El matrimonio que es jurídicamente válido. Es el matrimonio civil. Elementos de validez. De los actos jurídicos. Para que un acto jurídico. Sea considerado como válido. Debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero. Ausencia de vicios en la voluntad. Y. ¿Cuáles son esos vicios? Pues en primer lugar. Tenemos el error. Este consiste en una creencia. Que no concuerda con la realidad. Es una falsa apreciación. El error puede ser de dos tipos. Error de hecho. Esto sucede cuando. Tengo la idea de que algo ha pasado. Pero en realidad no ha sido así. Por ejemplo. Cuando creo que ya he pagado la cuenta. A la comisión federal de electricidad. Y de repente me cortan el suministro. Creo que esto nos ha pasado a todos. Por lo menos una vez. Y error de derecho. Esto ocurre cuando ignoro. Lo que realmente dice la ley. Este es un error muy común. Hace un momento. Mencione lo del matrimonio ante la iglesia. Pues también. Hay algunas personas que piensan. Que si una pareja vive junta. Por más de cinco años. Y tienen hijos. Se les considera legalmente casadas. Esto es un error de derecho. Si no hay matrimonio. Ambas personas siguen siendo solteras. A lo mucho en esta situación. Se puede considerar el concubinato. Pero eso es harina de otro costal. El dolo. Es cualquier sugestión. O artificio usado. Para inducir al error. O mantener en él. Algunas de las partes. Que intervienen en el acto. Por ejemplo. Cuando una de las partes. Dice que se está firmando. Un contrato de compraventa. Cuando en realidad. Es una donación. O cuando le dices a tu novia. No te preocupes. La primera vez no te embarazas. Eso si es una actitud dolosa. Y calenturienta. Pero principalmente dolosa. La mala fe. Es la disimulación del error. De uno de los contratantes. Una vez conocido. En perjuicio del otro contratante. Ejemplo. Cuando compro un auto usado. Y me doy cuenta. Que tiene multas sin pagar. Pero el vendedor. Me asegura. Que está en trámite. La anulación de las multas. Cuando no es cierto. La violencia. Hay violencia. Cuando se usa la fuerza física. O se amenaza. A alguna de las partes. Para obligarla. La lesión. Esta consiste. En que alguna de las partes. Explotando. La suma ignorancia. Notoria. Inexperiencia. O extrema necesidad. De la otra parte. Obtiene una ganancia. Excesiva. Y totalmente desproporcionada. Segundo. La capacidad de las partes. Si una o ambas partes. Carecen de capacidad jurídica. Los actos que realicen. No serán válidos. Tercero. Formalidades. La formalidad. Según Ángel Caso. Es dar al acto. La forma escrita. Pero. No hay que confundir. La formalidad. Con la solemnidad. Las solemnidades. Son requisitos. De existencia. Las formalidades. De validez. Las solemnidades. Consisten. En el uso. De determinadas palabras. O que el acto. Se lleve a cabo. Ante determinados funcionarios. Las formalidades. Consisten. En poner el acto. Por escrito. La falta de solemnidades. No puede enmendarse. La falta de formalidades. Si. La falta de solemnidades. Produce. La inexistencia. La falta de formalidades. Produce. La anulación. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.